de este hecho, de este intento fallido de asesinato a una mujer. No vimos los ministerios que hoy se desgarran las vestiduras al ver el hecho ya consumado, como se espera siempre en este país, que se consuman los hechos para conseguir un buen titular por un par de semanas hasta que ese titular sea olvidado o sea sustituido por otra novela. Pero la novela más grande y la más dolorosa es la que sigue. Niños, tres niñas, sin padre, sin madre, abuelos que quizá ni tengan el recurso necesario ni la fuerza para criar, tres muchachos más, porque tampoco el Estado se hace cargo de esos niños. El Estado, pregunte por ahí, por dónde va la cifra de los huérfanos por este fenómeno, por este flagelo que solamente cobra importancia y salen todas las instituciones, pero familia, la que se yo qué, la mujer, todo ese disparate de telequia de cosas que hay aquí en este país que solamente sirven para beber té, ponerse un sombrero bonito y recauda cuatro o recibir un cheque. ¿Para eso qué sirve? No nos pongamos ahora privadas de que no, que ok, paño con pasta. ¿Para eso qué sirve? Hasta ahora. El Estado no se hace responsable de esos niños. No solamente son esos tres de a nivel. Hay muchos en este año, mínimo de dos a tres niños quedan sin padre, sin madre y sin protección de ninguna índole. Porque simplemente es un titular, titular que utiliza un medio para que su periódico sea visitado, para que su página sea visitada, el Estado para ir, los políticos para distorsionar la información, el Estado para entretener en lo que prepara el siguiente escenario. ¿Brilla? ¿Se queda ahí? ¿Se queda ahí? Este individuo intenta fallida de asesinato, le cantan cinco años y antes del año está en la calle, sin ninguna prerrogativa, sin nada, porque aquí dicen, no, le damos una medida de coerción con presencia periódica, el tipo ni aparece por ahí, con presencia periódica cada cierto tiempo, con una garantía económica, oye, después que salen, andan por ahí como si fuese yo, que no tengo ningún tipo de medida de coerción, o Víctor, o cualquiera de nosotros, andan por ahí normal, consiguen trabajo, trabajan su cosa, no hay vigilancia, no hay nada, hasta que se consume el hecho. Es una sociedad doble moral que vivimos, es una sociedad que se desgarra la vestidura siendo culpable de lo que está pasando, del hecho. Se culpa ahora la iglesia y a los que apoyamos, no el cambio de la filosofía de género, porque eso fue la causa que mataron a nivel, donde están creando machos. Pero lo contrario, están creando machos que no son machos. Entonces, ese es el problema, ahora los que apoyamos la filosofía de género somos los culpables de que a nivel te han muerto. Oye, qué sociedad más bonita, qué fácil es buscar una salida a algo que tiene tantas aristas y tantos problemas y tantas cosas que hacer. Pero, ¿qué hacía ese individuo suelto? ¿Por qué no se dio protección? Si usted, si usted le da una garantía así a un individuo que intentó matar a su esposa delante de sus hijos, oiga, pero por lo menos denle algo de seguridad a esa joven. A nivel no es la última, señores. Esta historia va a continuar día a día y los escenarios se van a dar día a día y solamente van a salir en los periódicos. Todas las instituciones, estas instituciones que andan por ahí, cogiendo cheques del Estado y haciendo eso es lo bonito en los periódicos, no están haciendo nada por la defensa de la mujer en este país. Ojalá, ojalá y no tenga razón usted a decir que esto, cuando dice que va a continuar, eso es lo que queremos nosotros. Precisamente, este tema que acaba de tocar, Sergio, está íntimamente relacionado con el tema que va a compartir en el día de hoy en su participación como cada martes aquí, nuestro compañero Alberto Vázquez. Así que vamos a una breve pausa y al regreso nosotros, ya está con nosotros Alberto Vázquez, quien va a tocar el tema tal cual nosotros lo describíamos al principio. Mujer víctima de la lucha política. Vamos a ver el enfoque que le da Alberto Vázquez a este tema. Vamos a la pausa y al regreso seguimos compartiendo con todos ustedes en este espacio. Hasta breve regresamos.